Yeah, kick sing, party music, fuck it up, hey yo, hey yo Cómo va, cómo va, dame un par de horas sabes cómo va Cómo va, cómo va, cómo va, homi en las calles sabes cómo va Te digo a la Conex que necesito más Toda la gente quiere lo que tú me das Tome y las clientelas no me dejen pa' Dame un par de horas sabes cómo va Te digo a la Conex que necesito más Toda la gente quiere lo que tú me das Tome y las clientelas no me dejen pa' Dame un par de horas sabes cómo va Cómo va Cómo va, también un par de horas sabe cómo va Cómo va, cómo va Homie en la calle sabe cómo va How it goes, how it goes I be flipping guns and a bunch of O's Yo tengo perico for your fucking nose And I swear, God, como yo no hay tos Tengo ese perico sitting en arroz MP, mata perros, bitch, yo soy el boss Y al rato llamo a la conexión, necesito más Él me dice, ay te caigo, dime dónde estás Solo sé comprar y después vender Y con Lucifer, andas de chofer Importante, el objetivo es expandir Un gigante siempre ando con ese misil Cómo va, cómo va También un par de horas sabe cómo va Cómo va, cómo va Homie en la calle sabe cómo va Te digo a la connect que necesito más Tó la gente quiere lo que tú me das Homie y las clientelas no me dejen paz Dame un par de horas sabe cómo va Te digo a la connect que necesito más Tó la gente quiere lo que tú me das Homie y las clientelas no me dejen paz Dame un par de horas sabe cómo va Cómo va, cómo va También un par de horas sabe cómo va Cómo va, cómo va Homie y las calles sabe cómo va Tú sabes cómo va en las calles Vender, comprar, vender Y el chota muere Y el chota muere Y el chota muere